Tío Chau Desde que lo conozco está borracho No hay pedo No hay pedo Borracho, ¿cuántos años? Quien se No hay sentimiento, pero ¿Es una nueva canción? Vivo, papá Vivo con el amor de que empiecen a tocar y a ese pollo ¿Cuál es la rola? Esta canción va para alguien que quiere un chingo, amo, adoro Lo traigo aquí Y está allá ¿Qué más sueños? Las cosas pasan y no pueden levantar A veces duele, no tiene ganas de acuerdar No hay situaciones que no puedes despejar La vida te da uno de tus ojos más Tienes despejar ocho horas para ver Lo que estás compartiendo no pueden resolver Mis pensamientos no se pueden hacer No hay mucha posibilidad de que esto pueda Vaya desde mi sueño no puedo controlar A menos de que muera si esto ya sería despertar No hay mucha posibilidad de que esto pueda Empezar La realidad no se compara con lo que puedo creer ¿Cuál situación es que no puedes explicar? La vida te da uno de tus frutos más Se necesitan los ojos más para ver Esos problemas que no me cierren todo No hay mucha posibilidad de que esto pueda 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 No hay mucha posibilidad de que esto pueda